Y el taller va a estar del 15 de julio al 14 de agosto, de las 13 a las 15 horas. En esta sede. Sí, en esta sede de la Casa Museo, totalmente gratuito. Y un taller de escritura literaria a cargo del reconocido escritor Jaime Velázquez Arellano. Ese va a ser del 9 de julio al 15 de agosto, de martes y jueves de 10 a 12 del día. Ese curso tiene una aportación voluntaria que tiene que verla con el mismo maestro, porque el maestro no depende del municipio.